El partido elegido tiene su simbolismo. Los partidos catalanes que promueven el referéndum se han reunido en la sala Mara de Déu de Montserrat en el Palau de la Generalitat. Es el mismo lugar en el que Artur Mas firmó la convocatoria del referéndum el pasado sábado. Hoy, el objetivo de esa cita va un paso más allá. Consensuar una respuesta, desafiante o no, a la suspensión del referéndum por el Tribunal Constitucional. Buenas tardes. La reunión se ha iniciado justo después de que se haya publicado otro decreto de Artur Mas sobre la Junta Electoral de la Consulta. El gobierno central considera que ese decreto puede saltarse a la suspensión del Constitucional y, por lo tanto, lo impugnará. Crece la tensión. Así viene este viernes 3 de octubre de 2014. El gobierno considera que Artur Mas está actuando al margen de la ley porque no cumple con las órdenes del Tribunal Constitucional y, por tanto, actuará en consecuencia. La batalla política se convierte también en una batalla legal entre el gobierno central y el autonómico. Los partidarios del referéndum mantienen de momento el desafío y no desconvocan la consulta. Precisamente hoy, una encuesta oficial de la Generalitat asegura que más del 71% de los catalanes desea que se celebre el referéndum. También adelanta una previsible victoria de Esquerra Republicana en las elecciones autonómicas. CIUS seguiría su caída, igual que los socialistas y el PP. El Ministerio de Hacienda pone bajo vigilancia el uso de tarjetas de crédito en las grandes empresas españolas después del escándalo de las tarjetas de los consejeros de Caja Madrid. Este caso ha provocado ya seis dimisiones, entre ellas las de un dirigente de UGT, otro de comisiones obreras e incluso un alto cargo del propio Ministerio de Hacienda. Prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se queda embarazada nos encontramos con el problema. El problema lo tiene ahora la presidenta del Círculo de Empresarios. Las palabras de Mónica de Oriol han sido criticadas con dureza desde distintos ámbitos. Escucharemos a los sindicatos y veremos la oleada de indignación que ha levantado en las redes sociales esa manifestación de una mujer, que por cierto, no es un dato menor, ha tenido seis hijos. El gobierno prepara ya un recurso contra la consulta anunciada por el presidente Canario. Más allá del debate sobre la legalidad de ese referéndum, la cuestión planteada por Paulino Rivero ha generado un curioso debate en las islas. Muchos no entienden lo que quieren preguntarles. En Falcón, justo el día en el que se abre la puerta al diálogo entre los manifestantes y las autoridades, se registran los primeros incidentes entre los ciudadanos. Hoy se han producido algunos enfrentamientos entre los jóvenes que piden más democracia y quienes prefieren que crecen la protesta en las calles. Y algo más, Leo Messi irá a juicio por tres delitos de fraude fiscal. El juez ha rechazado el recurso del jugador del Barcelona. Considera que, pese a lo que niega, el juguista sabía cómo manejaba a su padre sus asuntos económicos. El juez no descarta que conociera las presuntas irregularidades. Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy. La verdad, no tengo nada que decir.